Considerada una de las más sugestivas intérpretes del tango, fue hija del paraguayo Martín Cabral un cantor, guitarrista y compositor de tangos en la época de Carlos Gardel y Adela Beluco de Cabral. Tuvo tres hermanos Martín, Norma y el menor, fue el cantor Walter Cabral. Se inició cantando acompañada de la guitarra de su padre cuando aún era una niña y en Asunción, Paraguay, cumpliendo el 29 de octubre de 1969 sus bodas de oro con la canción. Resultó tercer ganadora en el concurso Reina del Tango en el recinto del Teatro Colón, en el que resultó vencedora Libertad Lamarque y en segundo lugar Rosita Montemar. En ese concurso Cabral había interpretado los tangos Clavel del Aire y Madre Selva. En 1928 canto en Radio Fénix. En otras radios, Chalas de Cine, Teatro de Variedades. Un año después actúa en LV9. Radio Salta. Interprete del folklore y el tango recorrió. Recorrió en diversas giras las tres Américas y durante un año formó dúo con su hermano Walter. Cabral, ex vocalista de Juan Dariencho. La voz de Cabral permaneció por más de dos décadas por los micrófonos. En 1931 se presentó en Radio Prieto. Radio Argentina y Radio El Mundo. En 1932 trabajó en la película Muda Santos Vega Filme Mudo con Ignacio Corsini y Pepe Podestá, a la que Moya Barce encaró su sincronización. Añadiéndole ahora escenas con canciones y diálogos por Virginia Vera. Patrocinio Díaz, Dora Davis y Raúl Romero. La American Film la distribuyó en abril de aquel año. En 1946 Francisco Lomuto la contrata para ser su vocalista femenina de su orquesta con la que graba. El tango El alma que canta. En ese año también hace una gira en el exterior cantando en Lima, Perú. En la década del 50 fue una de las fundadoras de la Unión Argentina de Artistas de Variedades, UADAV. Junto a José Razzano, Agustín Irusta, Alberto Gómez, Fernando Ochoa, Santiago Ayala, Juan Carlos Castro, Lito Vallardo, Leo Marín, Mercedes Simone, Lolita Torres y Chola Luna. Entre otros, también compuso la milonga El oficio de cantor y escribió la Zamba Zamba de Ajo y el tango Pena y Huella con música de su padre. Perteneció a la camada de brillantes damas del tango como Azucena Maizani, Dora Davis, Carmen Hidal, Anita Palmero, Carmen del Moral, Nelly Omar, Carmen Duval, Fanny Loy entre muchas otras.